A principios del siglo XX, el deporte nacido en las Islas Británicas, algunas décadas antes, y conocido como fútbol, comenzó a popularizarse en el mundo entero. Así, en 1904, se formó la FIFA, y en 1908 el fútbol se convirtió en deporte olímpico en los Juegos de Londres. La Primera Guerra Mundial frenó el primer intento de hacer un torneo intercontinental, pero en 1920, el francés Jules Rimet llegó a la presidencia de la FIFA con la idea de impulsar un torneo de selecciones, que se hizo realidad 10 años después con la Primera Copa del Mundo, realizada en Uruguay, y con la participación de 4 países europeos y 9 latinoamericanos. Francia le ganó a México 4-1 en el partido inaugural, y el primer gol lo anotó Lucien Loren en el minuto 19. La final la jugaron Argentina y Uruguay, con la victoria de los Charruas por 4-2, para convertirse en los primeros campeones del mundo. Desde entonces se han jugado 20 Copas Mundiales, con la participación de 83 países, y se han marcado 2.379 goles. Solo 8 países, Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Argentina, Francia y España, han podido alzar el trofeo de campeones, siendo Brasil el máximo ganador con 5 campeonatos. Seguido de Italia y Alemania con 4, Argentina y Uruguay que han ganado 2 cada uno, Francia y España tienen 1 cada uno. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí.